¡Suscríbete al canal! A tardar un poco Porque he cascado ¡Venga! He cascado bastante en este rato Es que es muy blanca la luz de la pantalla Quiero merendar algo He quedado con mi madre a las seis y media Falta una hora Pero tengo que editar el vídeo Y si me da tiempo de editar los dos De guays porque así ya tengo otro hecho Mi idea mañana es volver a grabar Y mañana quiero hacer los vlogs más Porque quiero hacer la limpieza de la oficina Porque toca Ya se me ha vuelto a desorganizar entera Entonces quiero Bueno, tengo cajas de cartón por tirar Quiero organizar todo este armario Limpiar Atacar la cajonera también Porque ahora mismo está de tal manera Que no me es útil Porque a lo que más necesito no llego Y aparte de esto Nada, toca hacer limpieza de cositas por casa Así que no la encuentro La que la habrá puesto en otra librería Ah, no, están aquí Ah, tengo la cámara Muy bien, Cris Muy bien Tengo la cámara con la fecha del 2021 O sea, 16 de diciembre Pero de 2021 Estupendo Y voy a poner Lo que he ido grabando De vlog más Aquí Bueno, aún le falta un rato Voy a esto Voy a cambiarme Y los perros creo que Estaban llorando Así que les voy a abrir Y me los voy a traer Voy a recoger Este que tengo como Tres o cuatro jerseys Aquí en la oficina De esto De que cuando me pongo a grabar un día Grabo y me cambio la ropa Para que tampoco sea En plan siempre el mismo El mismo outfit Vale Te abra Uy Que os he dejado grabando Me he puesto un mono Es el primer día que me lo pongo Puedo quitarle La etiqueta Eh Me faltan los minchones Y un cardigan Porque así voy a tener frío Ahora vengo Hello I'm ready Me he puesto este cardigan Que al principio pensaba que no pegaba mucho Pero como llevo las bambas Estas Y luego el bolso negro Pues digo Estos dos Clashan un poco Pero da igual Eh Nada Me voy Voy ahora esto Con mi madre a comprar regalitos de navidad No me hago tiempo de editar el vídeo Porque mi madre ha vuelto antes Así que Ay Cuando vuelva No me quiero alargar mucho con mi madre Y cuando vuelva Pues vais a ver el vídeo tarde Hoy también Es lo que hay Es lo que hay Hola Estoy de vuelta Es las ocho y media Voy a editar el vídeo No me he cambiado aún Pero bueno He conseguido Un regalo de cumple Un regalo de navidad No mentira Tres regales de navidad Tres Sí Tres regalos de navidad Uno de cumple Y Misión cumplir Al comprarme pendientes a mí A mamá Para reyes Entonces nada Voy a editar esto Y luego nos vamos a ver El señor de los anillos Las dos dólares Hombre No Maggie no Al sofá no Y Y domingo Maggie Abajo Es domingo Les he dado huesito Y esta que no sabe Dónde ir No quiere estar En la misma habitación Que el Joey Para que no se lo quite Mira ¿Dónde va? Ignorate el desastre ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ah! Muy bien ¡Oh! Baby I love you Baby Anyway Baby Mmm Hola a todos Buenos días Bienvenidos a otro vlog más No sé si estábamos abriendo vlog más o no ¿Qué tal? Hoy es domingo Y Ahora son las Diez y media Acabamos de volver de un súper paseo Me has visto un par de perritos Porque hoy hay mercado aquí al lado de casa Entonces la gente va con el perro Y nos hemos encontrado con un cachorrito de boxer Que conocimos en verano Que en verano era pequeñita Pequeñita Y se hizo muy amiga de Joey Se llama Kali Y Y bueno La ha visto hoy Y se ha vuelto loco Pero loco loco Porque además como lleva estos días Que está un poco más reactivo Porque no puede explotar toda su energía Y tal Me daba un poco de cosa A ver Porque es que es un bruto jugando ¿Vale? Entonces Pero la otra es súper sumisa Y entonces ella ha ido como así Y el otro se ha puesto súper contento Empezaba Le ha chupado la cara Y entonces se han puesto los dos a hacer el A querer jugar Y por ahí Groyéndole En plan ¿Por qué juegas con ella? ¿Por qué juegas con ella? Es una celosa Es una celosa Pero luego no lo tuve Es que Y bueno Este fin de Está siendo un fin de Uf De descansar 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 Estuvimos viendo El señor de los anillos Las dos torres Os preparé el vídeo Del Christmas hack Estoy haciendo cositas Por aquí en casa Porque teníamos que poner lavadoras Y un poco de ordenar Y tal Pero No mucho más Y me sentó Estupendamente bien Esta noche he dormido Como un bebé O sea Como un bebé dormido Me he levantado No tengo tanto dolor de cabeza Ya La migraña esta Uf En fin Mañana a primera hora Antes de ir a trabajar Tengo fisio Que No sé yo Cómo voy a ir a trabajar Después de la fisio Porque me deja Normalmente me deja muy caldo Pero Tengo Un punto aquí en la espalda Que me duele un montón Y que hace como que se me adormezca El hombro Y me da como cosquilleo Es una sensación muy rara Entonces esto quiero que me lo miren Y también haremos lo de la La mandíbula Que esto me va a hacer mucho daño Siempre que me hace esto Lloro Pero bueno Lo noto que Que lo necesito Hoy No voy a tomar café Ayer tampoco tomé café Estoy haciendo un ejercicio De desintoxicación De cafeína Porque Mi psicólogo y mi psiquiatra Me han dicho que Pruebe de hacer una Un tiempo sin café Lo que me pone muy triste Pero bueno Voy a volver a viciarme Al matcha Que el matcha Si que se me siente bien Pues nada Tengo leche calentita aquí Y me voy a hacer unas galletitas Con nutella Para otra vez Porque hoy Alberto está Hoy está trabajando No tenemos nada hoy Pero hoy vamos a comer Fideu Ayer que estoy haciendo Me apetecía hacer fideu Entonces como lo haremos hoy Me llevaré un tupper de fideu Para mañana trabajar Y ya tengo el La comida lista Y hoy Debería preparar Los tuppers De la semana También Así que tendré que ver A ver qué ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? Ahora me voy a poner Un vídeo de YouTube Aquí tranquilito Está disfrutando Como Pero vamos Como un loco Y Voy a empezar la mañana Poquito a poco A disfrutar Del día de fiesta Porque hoy es un día de fiesta Y ya mañana Será otro día Será un lunes intenso Y iré a trabajar Pero Hoy Tranquila Así de creativo Quiero empezar a organizarme El bullet Porque ya me ha llegado La libreta Que es súper chula Y está No la he desempaquetado Porque quiero que veáis El packaging Porque es súper mono Y entonces Quiero empezar a organizar Hacer la lista De todas las colecciones Y todas las cosas Que quiero tener En el bullet journal Anual Y luego también Acabar de definir un poco Las primeras ideas Que quiero hacer En el bullet De colecciones En el bullet creativo Madre mía Este hombre siempre es Nuestro Nuestro background sound Está aquí ¿Qué yo yo? Y me habéis ayudado A la habitación Al final Bueno pues voy A ponerme un vídeo A desayunar tranquilita Y a hacer un poco De zafarrancho De limpieza Aquí podemos observar Un pequeño topito En su hábitat natural Y alguien viene A reclamar A reclamar atenciones Este pinche Se tapa Cuando tiene frío Vamos a comer A ver Aruchito ¿Qué vas a cocinar? Nada Estás poniendo cara de circo Un instante Va a cocinar Fideua No lo sabes Lo explica Pero me ha traído Que lo expliques tú Ponemos un par de dientes De ajo En aceite Para que se doren Y dejen el gustito Dejen un poco De gusto Exacto Está muy caliente ¿No? Por un lado sí Por el otro Entonces cuando los ajos Están doraditos Se apartan Y se tiran Porque ya no los queremos Ya han cumplido su función Y ahora tiramos los fideos 320 gramos Que son para cuatro personas Equivalen normalmente A un litro de Que necesiten Un litro de carne Estos fideos Lo que el problema Es que no son exactamente Los que necesitamos Son un poco más gruesos Entonces por lo tanto Tendremos que echarle Un poco de agua Y ahora Subimos un poco el fuego Porque Los fideos Se tienen que freír Un poco Ahora se han de freír Todos los fideos Más o menos Ahora se tienen que freír Todos los fideos Más o menos Más o menos Mororles ¿Esto lo puedo decir? ¿Qué es? No sé ¿Cómo dices en castellano? Bueno Porque estabas hablando En catalán Bueno Pues ahora le voy a hablar En inglés Y no me has dicho nada Ajá Ajá Vale Y ahora Es cuando viene El litro de cable De pescado Siempre Si no Esto es haciendo No pide Eso habrá Fue No pide El fuego Espera que no se nos vaya Todo el caldo Así que rápido Mientras tanto Cris Os hará una demostración De Lo bien que va Esto es pide La publicidad ¿Echa ya las de esto? Sí Ya puedes echar las de más ¿Cuántos queremos? ¿Cuántos queremos? Si eres tú No quiero tantos ¿A ti también te gustan? A mí no me gustan ¿A ti no te gustan? Personalmente Me prefiero la tira Guás ¿Cómo van el cim? ¿El cim? ¿Qué? Sí En plan Si Un de más Pues Ah No sé Cariño Yo cuando te escucho hablar en castellano Intento entender las palabras en castellano Si me las dices en inglés Necesito tiempo Un par más ¿Y qué veremos luego, cariño? El señor de los anillos El retorno del rey Que ha tocado la puta vara Llega tarde siempre Llega tarde Aún no ha llegado Claro Y ahora es vivo Mordense No Pero llega al punto Ah También Hello Ay ¿Cómo estamos? Que estaba editando Y digo Se me ha pasado enseñaros Bueno Esto no va a ser un haul Son literal cuatro cositas Que me he comprado Porque necesitaba camisetas Para debajo de los jerseys Y tal Y como el otro día fui A buscar regalos de Navidad Me compré unas cuantas camisetas Del mango Que yo me voy a quitar Usted su morro de aquí Las dos últimas veces Que hice ya De clúter del armario Tenía algunas camisetas Que estaban ya Súper viejas Y Daban pena Así que tuve que descartarlas Entonces me he comprado Un par lisas Y luego He picado y me he comprado camisetas de rayas Pero porque de rayas Literal No me quedaba ninguna Tengo una Pero que esta nunca me la pongo para salir Que siempre es como para estar por casa Porque es muy sueltecita Es con la que me veis En muchos vlogs Que lleva esto Los collares son como amarillos Entonces me he comprado este jersellito Que es un mix Entre camiseta fina Y jersellito Tengo el mismo En marrón Y estoy enamorada O sea Es de esfera esta Sí Y es Muy suave Y os digo Son súper cómodos Entonces pues para llevar Estos me da mejor Cuando llevo O la Una americana O un cardigan Pues Que abriga más Con una camiseta Normal Y como me gustó tanto el marrón Pues dije Me voy a comprar uno negro Porque de negro Es de lo que Me he desecho más Luego las otras son del mango Esta O sea Me enamoré Esta también está un poco Así Jersellito Es en un rosa palo Pero No sé si veis Que tiene como Unas filigranas No sé Me pareció muy mono Es un poco más así No sé si decir Navideño O más romantiquillo No sé Y Es también Muy muy suave Y lo mismo Para llevar Debajo de jerseys O Pues Meterita en los Tejanos Con una Chaquetita por encima Etcé Tengo Estas dos Que son exactamente Las mismas Pero Una es En negro Tiene el cuello Este un poco más cerrado De arriba Lo que me gusta Porque Generalmente Todos los jerseys Que tengo yo Son de cuello Medianamente alto Entonces si no A veces me molesta Que la camiseta Vaya como muy abierta Y luego notar Como muy el jersey Por el cuello No sé si yo soy La única así rara Literal Camiseta De manga larga Básica Esta sí que es Camiseta Camiseta Son un poco Un poco Stretchy En plan Elásticas Pero dije Es que las vi Y dije Ah Vente conmigo Y esta Normalmente No me compro Camisetas Tan claritas Pero me gustó Porque las rayitas Son muy suaves Y son también así como No sé Marrón Más melocotón No sé Es muy mono también Me he cogido las dos En la L Porque estas telas Luego suelen encoger Así que Y la última También es un poco Así Jersey Este es de cuello alto Vale Pero es que pensé Me dio Muchas vibras De miércoles A ver No os voy a mentir ¿Ves? Y es así Esta sí que es como Más stretchy Y es Nada Lo mismo Camiseta Pero esta sí que es De esta ¿Cómo se llama? Canale Que tiene como Las rayitas Y poco más Ya está No Tampoco Fui a comprar esto Los regalos de navidad Y como necesitaba Camisetas Me las compré Lo que pasa es que hice algo Que no suelo hacer Que fue básicamente Comprarlas sin probarme Porque me daba mucho palo Además ese día Llevaba un mono Y era como Qué pereza me da Probarme ropa Entonces No les he quitado Las etiquetas y tal Porque me las tengo que probar Y entonces ya cuando me las pruebe Pues si me van todas bien Pues guay Si no me tocará ir a A cambiar Pero bueno Esta semana Tengo que subir otra vez Al centro comercial Porque me faltan dos regalos Odio ir así A última hora Pero este Este año se ha puesto Un poco complicada La cosa En fin Ya está Ya os he enseñado El El mini El mini haul De Chris Reponiendo Básicos Acabo de recoger Un montón de ropa tendida Falta esto Que necesito calor Me ayuda a plegarlo Y me voy a poner a editar Que por eso tengo El ordenador ahí Y digo No hacemos vlog más Bueno mentira Hemos hecho vlog más A la hora de comer Que Hemos hecho fideua Y Albert Nos ha explicado Un poco la receta Y este armario Esta puerta Siempre se abre sola Es un poco spooky Pues nada Voy a editar Porque son las 10 Y aún no está el vídeo de hoy Caos 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 Diciembre Está siendo un caos Pues nada Voy a editar Para que tengan ustedes vídeo Y nos vemos en el próximo capítulo De vlog más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!